Hola a todos, muchas gracias por venir. Vamos a continuar con la siguiente sesión de la Calarre Matemático. A continuación, pues es para mí presentarles a San Antonio Villa Morales, que les va a hablar sobre el control de ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, pues gracias Mauricio por la invitación. Entonces la plática, bueno, la presentación que está a su derecho va a ser de apoyo. Las cosas las voy a hacer aquí en el pizarrón. Bueno, entonces, bueno, de lo que voy a hablar es control de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, para empezar, viene la palabra control. El nombre completo o la teoría se llama teoría de control. Entonces, ¿de qué creen que trate la teoría de control? De controlar. Entonces, ya, ya nos podemos ir, ya se acabó, porque ya sabemos que la teoría de control es qué? Controlar, ¿no? Entonces, como el nombre lo dice, teoría de control es precisamente controlar. Entonces, controlar, ¿qué significa controlar? A ver, o sea, controlar, la palabra controlar, ¿qué les dice? Manipular, ¿para qué? Para tener un resultado que quieres, ¿no? Entonces, teoría de control es manipular algo como tú quieres o como puedes, ¿para qué? Para tener un resultado que quieres, ¿no? Entonces, la teoría de control se refiere básicamente a sí, en términos muy, muy generales se refiere a eso. Entonces, un ejemplo así como muy, muy estándar para control de ecuaciones diferenciales parciales, ¿cuál es? Entonces, imagínense que contratan a un técnico para que les instale un aire acondicionado. Y le dice, mira, ya te voy a poner este aire acondicionado. ¿El aire acondicionado? ¿Cuál es el objetivo? Regular temperatura, pero más simple, si hace calor, ¿qué hace? Enfría. Entonces, imagínate que el técnico te dice, ¿sabes qué? Mira, tengo este aire acondicionado, está muy bonito y todo, pero te va a bajar la temperatura en tres horas. O sea, llegas de tu casa, llegas de la calle, está haciendo mucho calor, está a 39 y dice, uy, para que llegue a 20 grados ocupas cuatro horas. ¿Te conviene o no? O sea, llegas a tu casa y en cuatro horas te va a bajar a 20 grados. ¿Te gustaría ese aire acondicionado o no? No, ¿verdad? Entonces, tú dices, tú tienes el aire acondicionado, eso es tu dispositivo para controlar, ¿qué? Una temperatura, que es una condición inicial, que es la temperatura cuando llegas a tu cuarto. Y el objetivo, ¿qué? Llegar a 20 grados, ¿no? O una temperatura que tú creas conveniente para ti. Entonces, ¿cuál es una variable que juega un papel muy importante? El tiempo, ¿no? Te interesa en cuánto tiempo estás llegando de un punto, o sea, de 39 grados a 20 grados, ¿no? Entonces, la teoría de control, ¿en qué se basa? Una, en controlar. O sea, decir, ¿cómo llego de un estado a otro estado? Entonces, aquí está el señor este acalorado y te dicen, ¿sabes qué? Ese ventilador tarda 20 horas en bajarte la temperatura de 39 a 20 grados. ¿Te sirve? O sea, ¿realmente vas a estar soportando 20 horas la temperatura de 39 grados? No, entonces, la teoría de control, ¿en qué va a consistir? Precisamente en llevar sistemas de un estado a otro en un tiempo determinado. Entonces. Pero, ¿es sin importar este costo? Ah, es eso. Entonces, para empezar, bueno, motivaciones. Las motivaciones son, pues, en cualquier rama de la ingeniería que se pueda aplicar, desde enfriamiento, control de circuitos eléctricos, control de maquinaria eléctrica, que obviamente dependiendo del modelo físico que tengas, pues, es el tipo de ecuación que tienes. Por ejemplo, maquinaria eléctrica son ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, pero la idea general de control es precisamente esa, llegar a un estado a otro. Entonces, si tú estás enfriando un cuarto, ¿te sale de a gratis? No. O sea, enfriar un cuarto te cuesta, ¿no? Entonces, todo proceso que va de un punto o va de un estado a otro, te va a costar, ¿no? Entonces, bueno, en la plática vamos a ver que va a haber una constante que va a dar esa idea de lo que es costo. No estamos hablando de costo de dinero, pero un costo, o sea, algo que tiene que ver con el tiempo, con las condiciones iniciales, que es tu estado con el que empiezas, y, bueno, con el valor de esa constante que va a depender de esas dos. Entonces, bueno, llevar de un, aquí a la derecha, dice, llevar un estado Y0, que es tú llegas a tu cuarto, la temperatura Y0 es 39 grados, y lo quieres llevar un objetivo YX, que es 20 grados, ¿no? Entonces, eso va a ser control. Ahora, estamos hablando de temperatura. ¿Cuál es la principal ecuación que modela la temperatura? La ecuación de calor, ¿no? Entonces, para empezar, ecuación de calor va a ser el objetivo de esta plática, que va a ser control, o sea, algo que se llama control interno. Interno, ¿qué es? Por ejemplo, imagínense que tiene su cuarto y la fuente que tú vas a poder controlar está en el centro de la habitación. Y en la frontera, que es los aires acondicionados, bueno, están como en la pared, ¿no? O sea, a veces están aquí, o están acá, o están en el techo. Entonces, eso se va a poder tomar como si fuera control en la frontera. O sea, imagínense que la habitación es como un abierto y las paredes son la frontera. Entonces, el control tú lo vas a tener en la pared, va a ser en la frontera, o lo tienes adentro de la habitación, va a ser control interno. Entonces, esas son ideas que vamos a estar usando ahorita para, bueno, para resolver el problema que queremos. Entonces, la ecuación que tienen aquí a la derecha es Yt menos el aplaciano de Y igual que cero, que en la frontera valga cero y que la condición inicial valga Y cero. Entonces, te dice, eso es un modelo de calor muy estándar, o sea, es la ecuación de calor más simple donde no tienes ninguna fuente. Entonces, imagínense que les dicen, Y es la temperatura. Entonces, imagínate que te dicen, si no le estás metiendo ninguna fuente, o sea, un término aquí a la derecha, ¿podrás hacer que la temperatura se comporte como quieres? Si no le estás metiendo aquí ninguna fuente, o sea, esta es tu temperatura, y no le estás metiendo nada aquí a la derecha que te diga una fuente de calor, una fuente de enfriamiento, ¿podrás controlar la temperatura como quieres? Entonces, ¿cuál es la idea del primer modelo? Ya, bueno, aquí está. Dice, el costo de no hacer nada. O sea, si no le estás metiendo ninguna fuente de calor o de enfriamiento aquí, pues el sistema se va a comportar de forma determinista. Entonces, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer nada más una cuentita aquí rápido. Vamos a multiplicar esta ecuación por Y. Entonces, va a quedar YT por Y menos Y por el aplaciano de Y, igual que cero. Entonces, esto lo pueden ver como DT cuadrado, bueno, menos Y por el aplaciano de Y, igual que cero. Entonces, integran por partes, integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Ahora, me va a quedar algo como la integral en omega, la derivada de un medio, más la integral de el gradiente de Y al cuadrado, igual que cero. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Mira, si esto es, o sea, la idea de esto, ¿cuál va a ser? Perdón, aquí va a ser negativo. La idea de esto es que a partir de ahí, o sea, de esa ecuación, esto lo pueden ver como una ecuación diferencial, les va a quedar algo de este tipo. que la integral de omega de YT al cuadrado es menor que E a la menos una constante por el tiempo de la condición inicial. Entonces, o sea, ustedes tendrían que hacer las cuentas bien, pero esas cosas se llaman estimaciones de energía, que es agarrar una ecuación, multiplicarla por la solución, y hacer este tipo de trucos de que la derivada por Y, lo ves como la derivada del cuadrado, integran por partes y llegan aquí. Entonces, imagínense, es la exponencial negativa. ¿Cuándo la exponencial negativa, o sea, E a algo negativo, se hace cero? En P infinito, ¿no? Entonces, si tú tienes tu fuente de calor, llegas a tu cuarto. Ah, bueno. Es una constante que va a salir para acotar esto con una cosa que se llama desigualdad de Poncaire. O sea, es una cosa que es positiva. Ajá, es positiva. Entonces, ¿Y si es Y al cuadrado, no es la gradiente de Y? ¿Así es el gradiente de Y al cuadrado? Esta no. No, 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 o sea, este es el paso principal y se obtiene esta estimación. O sea, la idea de esto es que tú obtienes esta estimación y qué es lo que va a pasar. O sea, ¿qué ocupas para que tu temperatura, por ejemplo, llegas a tu cuarto, quieres llegar a 20 grados, le vamos a poner que esa temperatura es cero por cambio de, por una constante. ¿Qué ocupas para que la temperatura se haga cero? ¿Que el tiempo sea qué? Infinito, ¿no? Entonces, o sea, entra la idea, ¿te sirve, o sea, un área acondicionado que en un tiempo infinito te llegue a la temperatura que quieres? No, entonces, esa es la idea de qué pasa en un sistema donde no estás metiendo ningún control. O sea, no estás metiendo aquí algo que tú puedas controlar para poder hacer que la temperatura llegue a algo que quieres, ¿no? Entonces, la idea del control es precisamente, bueno, el costo de no hacer nada es precisamente que ocupas un tiempo infinito, perdón, para poder llegar a tu objetivo. Entonces, la segunda parte que es, bueno, meter un término para que la ecuación sea no homogénea. F va a ser una fuente de va a ser una fuente de de enfriamiento, de calor. ¿El lambda no tiene algo que ver con los valores? No. Bueno, ahorita aquí entra la pregunta, ¿el teorema de Poncaire? Perdón, ¿el teorema de Poncaire no? ¿el desigualdad de Poncaire? ¿el teorema de Poncaire? te dice que una función, este, bueno, lo voy a poner así, la integral en omega de una función al cuadrado está cotado por una constante de la integral del gradiente al cuadrado. Entonces, bueno, lo voy a cambiar aquí C por lambda. Entonces, esa lambda, o sea, no estoy haciendo las estimaciones porque no es el caso, simplemente lo que quiero es manipulan una ecuación de esta forma, llegan a una igualdad de este tipo y estiman la solución de esta forma. O sea, esto nada más para ver qué pasa cuando no tienes un control, pues la solución no se comporta como tú quieres. Entonces, ahora la otra opción es decirlo, bueno, vamos a meter un término no homogéneo. Homogéneo quiere decir que la ecuación de calor, la parte izquierda, es cómo se comporta la difusión del calor en una región. La parte derecha son las fuentes de calor o de enfriamiento que tienes. Entonces, aquí ya hay una posibilidad de decir, bueno, dependiendo cómo voy a estar manipulando F, o sea, la idea de control es controlar. Entonces, el secreto va a ser en yo cómo voy a manejar esta F, o sea, cómo la voy a controlar, qué F voy a poner que me conviene para que esto, que es el estado inicial, o sea, cuando llegas a tu cuarto y la temperatura es de 39 grados, que es este, quieres que llegue un objetivo en un cierto tiempo T. Entonces, cuando tú le pones un término no homogéneo, bueno, las cosas ya se hacen un poco más flexibles, porque tú puedes encontrar un F, o bueno, la idea del control es precisamente investigar si yo puedo encontrar un F de forma que esto se convierta en un estado en un cierto tiempo que yo quiera. Entonces, es precisamente ahorita el planteamiento del problema. Te dice, tienes la ecuación de calor y en la parte derecha tienes un término B. Entonces, ese B es lo que se va a llamar el control. ¿Y por qué se le dice control? Bueno, porque tú tienes la libertad de escogerlo como tú vas a querer. Entonces, el problema de control es este. Elegir B. ¿Qué letra puse? Este, es B, ¿no? tal que en un tiempo T positivo, Y de T sea igual que Y1, un estado deseado. O sea, esa noción les empalma, o sea, les da coherencia con lo que les expliqué del aire acondicionado. Elegir un B, o sea, vas a escoger una, vas a encontrar una B, una función, de forma que la difusión del calor, en un tiempo que tú quieres, por ejemplo, yo quiero que el aire acondicionado me enfríe en una hora o en media hora la habitación. O sea, que en un tiempo determinado me alcance una temperatura Y1. Entonces, es perfectamente la idea que estamos diciendo de forma intuitiva, ¿no? Entonces, esa es la idea del control. Encontrar un B, que entra a la cuestión de si existe o no existe, tal que para un tiempo que yo quiera, se alcance ese estado. Entonces, la forma tradicional, bueno, no tradicional, esto lo estudió Lyons en los años 70. La teoría del control es relativamente nueva en ecuaciones diferenciales parciales. Digo, relativamente nueva de los años 60. No es algo que venga estudiado de 100 años o algo más. Entonces, la principal idea va a ser encontrar una función B. O sea, el objetivo va a ser yo escojo un tiempo positivo. Quiero ver si puedo encontrar una función B de forma que en un tiempo T alcanza este estado. Entonces, ¿cuál va a ser el truco? Bueno, vamos a agarrar YT menos el aplaciano de Y igual que B en 1. Este 1, ¿qué te está diciendo? 1 de omega. Te está diciendo que lo estás agarrando en una región, omega, va a ser un subconjunto de tu cuarto. O sea, imagínense que el cuarto es omega y omega grande y omega chiquita pues es una región dentro de ese cuarto, dentro de omega grande. Ajá. Eso va a ser muy necesario por una cuestión técnica que se llama desigualdad de calma que no voy a explicar, pero si es necesario que tu fuente, o sea, tu control, esté dentro de tu habitación estrictamente metido. o sea, que no sea el cuarto completo, si no el problema no tendría mucho chiste. Entonces, ¿cuál es la idea? Van a multiplicar, tomar una función phi, van a multiplicar, entonces, Y por phi menos phi por el aplaciano de Y igual que phi de U en omega. Entonces, se va a integrar sobre todo omega. Entonces, ¿qué es? Bueno, lo que sigue es integrar por partes. Entonces, cuando integran por partes las cuentas, bueno, es una integración por partes, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar Yt por phi de T menos Y0 por phi en 0. Aquí va la integral en omega. es igual que este W por phi de B. ¿Por qué W? Pues porque como esta función 1 te dice que vale 1 si está dentro de omega y vale 0 fuera. Entonces, cuando integran sobre una función de este tipo, o sea, una función indicadora, queda aquí omega. Entonces, cuando integramos por partes, quedó por ahí perdido, o sea, todas las derivadas se le pasan a phi, todo el aplaciano se le pasa a phi, entonces para desaparecer esa parte, lo que queremos es que phi de T negativo menos phi sea 0 y que phi valga 0 en la frontera, o sea, en las orillas de tu habitación. Entonces, usted, o sea, la idea es que quiero que en yete vamos a tomar objetivo que yete es igual que 0, o sea, nuestro objetivo va a ser que la temperatura se haga 0. Entonces, si queremos que eso se haga 0, ¿qué cosa de aquí se va a eliminar? la primera integral, ¿no? Entonces, va a quedar que phi por B es igual a la integral de omega de y es 0. Entonces, el objetivo es que queremos que para cualquier phi que nosotros elijamos, esto de aquí se tiene que hacer 0, ¿no? Porque nuestro objetivo ¿cuál es? Que yente se haga 0. Entonces, no importa qué phi tomemos, esta cosa se tiene que anular. Bueno, pero tiene que ser una phi que sea que sea una gravitación de calor. Ajá, entonces, ¿cuál es la idea que introdujo León? La de minimizar un funcional. Entonces, la idea de minimizar un funcional es esto, lo vamos a tratar de ver como la derivada de un funcional y qué es lo que pasa cuando tienes un funcional que es convexo, o sea, un convexo es, imagínense cálculo de una sola variable, para que tenga máximos y mínimos ocupabas que fuera estrictamente convexo, entonces, quisiera algo así y le vamos a pedir otra cosa que sea coercivo, que quiere decir que si tú pasas una línea recta, la gráfica siempre va a estar arriba de esa línea recta, entonces, vamos a poner, va a ser la integral de omega de phi de b menos la integral, aquí va también integrado en el tiempo, aquí también es en el tiempo, de este, y cero de phi de cero, igual que cero, entonces, la idea de esto es, o sea, la idea en general es encontrar un funcional que cuando se derive, la derivada se parezca a esto, para decir, ah, ¿quién va a ser la función b que me cumple esta ecuación? Pues, voy a elegir un b adecuado, y esta ecuación, ¿qué significa? Que al final se está haciendo cero para cada phi, o sea, que esto vale cero, esa es una idea muy general, los detalles técnicos, las funciones phi cumplen detalles muy técnicos, pero ese es el panorama general, entonces, ¿cuál va a ser nuestra, nuestro funcional j? Nuestro funcional j va a depender de la condición inicial, aquí, me falto poner que en t tiene que valer phi de t, entonces, aquí phi de t va a ser la integral omega de cero t de phi cuadrada, ¿por qué phi cuadrada? cuando derivan phi cuadrada es dos veces phi por una phi que va a ser la derivada, entonces, este va a jugar el rol de este b, y bueno, en los otros términos pues no, no están dependiendo de la elección que tomemos de phi de cero, entonces, o sea, esta es la parte técnica del problema tan simple que es poder llegar, me va a dar una solución, o sea, una condición inicial a un estado que queremos, entonces, la idea es minimizar un funcional de este tipo, ese es el truco y esta es la idea que describe la teoría de control, encontrar los controles a partir de un funcional, entonces, si esto lo deriva, esto va a quedar cero t, va a quedar omega, va a quedar aquí phi, phi gorro, que phi gorro es la derivada direccional de la función phi, menos la integral de y es cero, de x de phi de cero, entonces, esto se parece a esto, o sea, esta ecuación se parece a esta, entonces, este, este término, este, este término, esta phi, esta phi, entonces, que dices, ah, quien va a ser b, b va a ser la función phi gorro que hace que la derivada del funcional se haga cero, entonces, es un problema de cálculo, o sea, bueno, con todos los detalles técnicos de derivadas en funcionales, pero es un problema de cálculo, ver esto como la derivada de un funcional y quien va a ser tu b, ah, pues el phi gorro que hace que se minimice el funcional, o sea, que sea cero, entonces, está de la mano que, llevar una función, o sea, una solución a un estado que queremos con el, con cual, con minimizar un funcional, entonces, esa es la idea básica de teoría de control, entonces, de lo que comentaba su, bueno, su compañero asistente, si tú quieres llevar un estado, o sea, una condición inicial, la quieres llevar a otro estado, vas a tener un costo, ¿no? O sea, algo te tiene que costar, ya vimos que si te sale día gratis, que es no ponerle ningún control, en la parte derecha, no vas a llegar a nada que tú quieres, o sea, la solución se va a comportar como ya está descrita por la ecuación, y tú no puedes hacer nada para evitar que se vaya a hacer un tiempo infinito, entonces, bueno, entra lo que se llama desigualdad de observabilidad, entonces, la desigualdad de observabilidad es una desigualdad de ese tipo, ¿qué está diciendo? observabilidad bueno, ahí le puse psi, agarra un phi al cuadrado, y esto es menor que la integral en W por 0t, perdón, f al cuadrado, entonces, esa es la desigualdad de observabilidad, es una desigualdad abstracta que resulta de las desigualdades de Kalman, pero aquí lo importante es que tiene dos utilidades, una es que esa desigualdad de observabilidad te induce la coerciividad y la convexidad de este funcional, o sea, acuérdense que si ustedes tienen una función que no es coerciva y no es este, o sea, que no es coerciva y no es cóncava, o sea, no tiene esto, pues como que no pueden buscar un mínimo, ¿no? entonces, el funcional para que sea coercivo se tiene que cumplir eso, esta constante es la que va a dar una idea de lo que es el costo, o sea, ¿y por qué le vamos a decir costo? bueno, imagínense que les instalan su aire acondicionado, ¿qué creen que salga más barato? que te digan, vas a alcanzar una temperatura de 20 grados, de 39 a 20 grados en 4 horas, o que te lo va a hacer en 1 minuto, o sea, imagínense el costo que podría tener llevar una temperatura de 39 a 20 grados en 1 minuto, a otro que sea en, ¿cuánto les dije? 4 horas, entonces, la idea, o sea, aquí que está involucrado, aquí está involucrado el tiempo, ¿no? aquí está involucrada esta constante, entonces, bueno, vamos a tomar c, le vamos a poner c, 1 entre c, ¿qué pasa si esta constante se hace muy grande? a ver, phi ya está fija, ¿no? phi está fija, porque es, este, una función que ya elegimos, si esta c se hace muy grande, ¿qué es la única opción que le queda aquí a la integral? ¿este es fijo? ajá, si este se hace muy grande, esta cantidad se hace grande, entonces, ¿el tiempo que va a pasar? se hace muy grande, ¿no? entonces, la idea, o sea, la idea de esto no es, otra vez, o sea, no estoy diciendo que sean costos reales, pero la idea que está diciendo es, si c es grande, entonces, c es muy grande, ¿no? ajá, bueno, lo voy a poner así, es grande, ahí, entonces, ¿qué pasa si esta c es muy grande? ¿cómo es esta? muy pequeña, ¿no? entonces, c es pequeña, entonces, está reflejando un poco la idea de que si tú tienes, bueno, un tiempo que es grande, la constante esta se va a hacer muy pequeña, o sea, es una idea muy intuitiva de precisamente ese juego entre el tiempo que te cuesta llevar un sistema, un estado a otro y algo que tiene que costarte, en este caso va a ser esta constante abstracta que es la constante de, bueno, es la de observabilidad y vamos a tomar uno entre C, entonces, hasta ahorita, o sea, la idea de lo que es control, o sea, a costa de que se tiene que poder controlar un sistema, una de minimizar un funcional y una vez que lo minimizan, bueno, pues se tiene que generar un costo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión para control interno, o sea, cuando su fuente de calor o de enfriamiento está dentro de la habitación, ¿qué pasa cuando, ¿qué pasa cuando tienen ahora en la frontera? En la frontera va a pasar exactamente lo mismo, pero, ¿ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando integran por partes que agarran la ecuación, la multiplican por fin, entonces, multiplican por fin, ¿aquí? No, no, es con control, ah, me equivoqué, me equivoqué, ah, no, no, perdón, es cero, es que es otro, ahora, ¿cuál es la idea del control que voy a tomar ahorita? Tu control va a estar en la frontera, o sea, tú no vas a manipular nada dentro del cuarto, vas a manipular algo que está en la frontera, imagínense que esta región omega es el cacho, el pedacito que ocupa el área acondicionado, o sea, ustedes los ponen, se los instalan y queda una ventanita así en la pared, ¿no? Entonces, imagínense que este omega es el pedazo del área acondicionado que está en la frontera de la habitación, que es la pared, entonces, igual le vamos a pedir, entonces, bueno, multiplican, integran por partes y ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar ahora un término en la frontera. Y bueno, el otro término va a ser exactamente igual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Una desigualdad de observabilidad que haga exactamente la misma idea, que haga esto coercivo y bueno, va a ser exactamente igual, pero lo vamos a escribir ahora así. Ajá. Eso va a hacer que el funcional sea coercivo. Entonces, ¿ahora qué está diciendo? Bueno, prácticamente el problema, quitando la desigualdad de observabilidad, el problema de controlar en la frontera y controlar en el interior es casi igual, ¿no? O sea, el funcional tiene la misma forma, la misma técnica de agarrarse un phi, multiplicarlo e integrar por partes y usar esto. Y la lógica va a ser exactamente la misma. Entonces, bueno, esa es la idea de lo que es el control en la frontera para la ecuación de calor. Entonces, bueno, de aquí va a salir una pregunta para después que va a ser respecto del tiempo. O sea, nosotros elegimos un tiempo, hicimos todos estos cálculos y bueno, quedó, ¿no? Existe, como este funcional es coercivo, se deriva, existe un mínimo, entonces B va a estar definido por el que minimiza en la frontera y B va a estar dado por phi B en omega. Este es para la frontera y este es para el control interno. Entonces, bueno, el último problema que eso lo voy a decir muy, muy rápido es cuando le pones ligaduras al control. O sea, tú no quieres que el control sea menor que una función positiva que tú estás dando y es un problema muy natural, ¿no? O sea, bueno, no se me ocurre ahorita ni uno, pero es decir, bueno, yo no quiero que el control baje de esta función, o sea, no quiero que pase un límite porque, bueno, tu problema lo está definiendo así, por lo que sea. Entonces, este problema es muchísimo más problemático es el hecho de tener ataduras que te dice se busca un u que sea mayor que b tal que y t sea igual que cero para un tiempo t. Entonces, bueno, una gráfica que va a pasar de aquí es, ¿qué pasa cuando al problema le ponen este, al problema le ponen ataduras? si ustedes quieren controlar un problema vamos a suponer que u tiene que ser mayor que b la notación la cambié entonces b era nuestro control, ¿verdad? Entonces, queremos que el control sea mayor que una función u entonces, para hacer este tipo de estabilidad imagina, o sea, la lógica es esta eso también se lo ocurrió a León la ecuación de calor por el primer la primera estimación que hicimos sabemos que va a cero cuando te ve infinito entonces, la idea es esta imagínense que van ustedes en una pendiente sin frenos o sea, pues van para abajo y no tienen forma de parar o sea, esto está haciendo que la función la ecuación de calor esté decayendo a cero sin que nada lo pare entonces, ¿qué es lo que bueno, la idea y lo que descubrió León con las simulaciones numéricas? la ecuación de calor va cayendo ta, 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 ta tú quieres que vaya a cero pero quieres que sea en tiempo finito como esto decay exponencialmente no lo vas a alcanzar en un tiempo determinado entonces, ustedes van bajando por la pendiente así sin control entonces, ¿qué es lo que dice León? bueno, ¿qué es lo único que le queda? pues que empiece a oscilar o sea, tú vas en tu carro sin frenos pues empiezas a maniobrar el volante pues hasta que de una forma te pares te voltees como sea pero te paras entonces, la ecuación de calor decae exponencialmente o se alcanza el cero en infinito entonces, ¿qué dice? bueno, forzosamente tiene que hacer esto de aquí y pegarlo para controles que están acotados por una función o sea, para controles con ataduras entonces, esa es la idea el análisis para este tipo de problemas es este la ecuación de calor decae exponencialmente pero en algún momento tiene que empezar a oscilar porque si va de golpe asintóticamente a cero pues nunca vas a alcanzar el cero en un tiempo finito entonces es precisamente la idea básica para controlar estos sistemas que en algún momento bueno, los cálculos detallados se tienen que hacer cuando esto tiene que empezar a oscilar para que le pegues en tu tiempo te este a cero entonces ¿cuál es la gran diferencia de este problema con el otro? uno existe un tiempo mínimo entonces para este tipo de problemas tú no puedes controlar para cualquier T que se te antoje ¿qué es lo que tienes que hacer? encontrar un T cero de forma que en este intervalo nunca vas a poder controlar y no es de que no tengas información para saber si puedes controlar o no en este intervalo o sea, si tú agarras un tiempo objetivo dentro de este intervalo no vas a poder controlar o sea, tu objetivo nunca va a llegar entonces esa es bueno una de las pequeñas grandes diferencias entre el control con ataduras con ligaduras y el otro tipo de control que vimos donde no ponías ninguna restricción entonces bueno, esta gráfica esta es cuando tu control del objetivo no es cero entonces ¿cuál es el teorema? existe un tiempo T positivo tal que si T está aquí entonces para cualquier control U se cumple esto o sea, ¿qué quiere decir? si tú agarras un T que sea menor que el tiempo mínimo para cualquier control que tú agarras nunca vas a poder alcanzar tu objetivo en el tiempo T que está en ese intervalo entonces bueno, se concluye que existe un tiempo mínimo ahí lo puse al revés entonces bueno, había un ejemplo donde se puede calcular explícitamente por ejemplo para este caso es la ecuación de calor en una dimensión con valores en la frontera funciones en T para ese caso hay formas de calcular los tiempos mínimos explícitos y básicamente va a ser que si agarras phi de T de la forma menos alfa seno de pi X más E este beta de 3 pi de X o sea si la condición inicial del sistema en phi del adjunto que era el que había escrito de la ecuación de calor para phi tiene esa condición inicial entonces el tiempo mínimo este tiene que ser menor que 1 entre 8 pi al cuadrado por el logaritmo de 9 entre Y1 menos Y0 entonces aquí importante estamos pidiendo que Y1 menos Y0 esté en el denominador quiere decir que en principio no pueden ser iguales y eso es obvio o sea no quieres que tu objetivo sea la condición inicial y entonces la cota o sea el tiempo mínimo pues depende de qué de la condición inicial y de tu objetivo entonces es bastante raro o sea es una buena fórmula pues porque dependiendo la información que tengas desde el principio en la que quieres llegar puedes estimar tu tiempo mínimo entonces o sea esto nada más es una pizca muy 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 chiquita de lo que es el área de control porque es una cosa en cuanto a la teoría los tecnicismos que ocupas y todo eso pero el objetivo es muy interesante sobre todo es interesante ¿por qué? ya para acabar porque cuando uno estudia ecuaciones diferenciales te dan una condición inicial y te piden el comportamiento de la función de la solución en base a la condición inicial pero tú en ese momento ya no puedes hacer nada más que analizar cómo se comporta entonces lo interesante de la teoría de control es que tú tienes esa libertad hasta donde la teoría te deje de poder decir bueno yo voy a manipular la ecuación como quiera para alcanzar el objetivo que yo quiero no es nada más analizar cómo se comporta sino cómo se comporta en base al comportamiento que yo voy a querer entonces hay muchas cosas que bueno hubiera querido más tiempo para que quedaran más claras pero esa es la idea básica entonces ¿cuáles son los papeles importantes? el tiempo que puedes encontrar un control en el tiempo que tú quieres ¿qué quiere decir? que para sistemas muy sencillos como el de calor con un control tú puedes decir ah pues yo puedo calcular cualquier cualquier control para el tiempo que quiera entonces bueno si tienen preguntas agradecemos a la pregunta ¿el espacio en donde estás minimizando el funcional siempre contiene el mínimo o eso depende por ejemplo del tipo de dominio donde quieres controlar ah depende del dominio este si le pides que el conjunto le ocupas que sea un convexo porque cuando ocupas que sea convexo o sea imagínense en cálculo bueno en cálculo tienes un un intervalo como estás pidiendo convexidad de una función convexidad ¿qué significa? que si agarras un lambda entre 0 y 1 pues esto sea menor que lambda entonces o sea esta definición de convexidad para el funcional esta definición de convexidad te está pidiendo que si agarras dos elementos la combinación convexa está dentro entonces de entrada el conjunto tiene que ser convexo y tiene que ser cerrado porque para calcular el mínimo lo vas haciendo como si empezaras a calcular el mínimo por intervalitos y agarras sucesiones le agarras sucesiones del mínimo y bueno lo primero que piensas es que quiero que el límite esté en el conjunto entonces le pides que sea cerrado entonces el tipo de espacio es que sea convexo y cerrado y en específico de este problema tienes que minimizar en un es suficiente y con que esté en L2 o si en un H1 o 0 o sea en un H1 es un espacio donde las derivadas tienen el cuadrado de la derivada es integrable o sea tiene integral finita entonces eso es así muy básico o sea para empezar tiene que ser cerrado y convexo pero para esos problemas creo que es L2 o sea de alguna manera ese espacio donde vas a minimizar es como un conjunto o una subvariedad del H1 o 0 de M sí o sea es un subespacio hay más preguntas pero si no pues pedimos José que le hagas una pregunta pública para llegar a una de estas y cuando hice las cuentas de integración por partes la integración por partes permitió definir el funcional entonces depende o sea puedo yo agarrar el tiempo con cualquier libertad o sea cualquier tiempo para encontrar un control para el primer problema que vimos de control interno para qué tiempos es válido el que yo pueda alcanzar la condición inicial que alcance al estado objetivo para el caso del control interno ajá que el tiempo que tiene que cumplir a ver o sea teníamos yt menos el aplaciano igual que b en omega entonces multiplique por fin y se las hago porque a mí es una pregunta que me costó mucho trabajo razonar o sea fue así como que ay a ver cuando se hace este paso integran en omega e integran en 0 a t para qué t funciona todo ese paso de integrar por partes ajá pero t tiene que ser mayor que algo aunque sea mayor que 0 o sea todo esto se hizo para qué para cualquier tiempo que nos agarremos todo esto de integración por partes es válido y lo del minimizar el funcional es válido y de hecho lo escribí para cualquier tiempo que nos agarremos es la existencia de un B que te permite llevar la función a a tu objetivo entonces pero eso es problema inter problema inverso no bueno no sé o sea el más próximo es que de hecho por ejemplo los sismos es al revés sabes cómo se comporta la solución y en base a esos cálculos localizas la condición inicial que es el epicentro pero a ver cuál era tu pregunta otra vez ¿no puedes hacer control con un tiempo atrás o sea reversivo? la integración con los objetivos 1 pero no puede resolver el tipo de problemas así de esa técnica ya tengo ya ligué a cierto tiempo pues quiero ver cómo fue la fuente que ligue ese tiempo no sé me sabe pensarlo no sé entonces bueno pues ahí contestó este muchacho la pregunta era muy simple pero a mí me costó mucho trabajo como discernir esa o sea después de hacer todos esos cálculos digo el tiempo que yo iba estudiando porque por ejemplo para la ecuación de onda no es cierto esto para la ecuación de onda sí tienes que alcanzar un T que sea mayor a algo entonces a mí me costó mucho trabajo como aterrizar esa idea de que para cualquier tiempo en la ecuación de calor sí funciona pero para la ecuación de onda que la desigualdad de observabilidad es muy diferente y la desigualdad de Kármán de donde viene es muy diferente no funciona eso entonces hice la pregunta porque bueno a mí me costó mucho trabajo y aquí se las expliqué ya en 40 minutos entonces bueno eso es todo bueno pues agradecemos nuevamente a tu santoña gracias a los entregas de su constancia gracias y un quito chale gracias y pues los invitamos a continuar con las chambas de la canarra después de la comida a las 4 de la tarde gracias 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 gracias